Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo enfocado en los datos más importantes que nos dejó el volumen extra de la princesa vampiro del país perdido. En este vídeo voy a contarles algunos datos y curiosidades detrás de esta historia, así también las palabras finales de Kubanemoriama sobre este volumen. Además, la información que les voy a dar es muy importante y tiene relevancia en la línea canon principal, así que espero les sirva para tener una comprensión mucho más amplia del mundo de Overlord. Bueno, no hay mucho más para decir, así que comencemos. 1. Kino Fazris Invern. En este volumen vemos otro camino para la chica llamada Ivilai. Por cierto, los datos de la ficha de personaje son para su aparición en el epílogo. Desde que tiene un poderoso protector como Suzuki Satoru alrededor, ella tiene un nivel mucho más bajo que Ivilai y las clases de trabajo que ha obtenido no son muy adecuadas para ella. Este es el camino que ella eligió después de sus aventuras con Suzuki. Sus intereses también han cambiado, así que no desarrolló ningún hechizo especial. A su vez, tiene niveles de trabajo que compensan las debilidades de Suzuki. Principalmente, trabajos de tipo conocimiento, por lo que Suzuki la valora mucho. Por supuesto, también la valora porque es miembro del gremio. Su talento es la capacidad de almacenar cualquier hechizo que haya visto o con el que haya sido atacada, pero solo uno y usarlo como propio. Incluso puede usarlo en hechizos de supernivel o de magia salvaje. Sin embargo, al lanzar los hechizos, sus efectos se calculan a partir de sus propias estadísticas y ella tiene que pagar cualquier coste que sea necesario pagar. Por ejemplo, si ella lanzara La Caída o Fallen Down, le tomaría la misma cantidad de tiempo lanzarlo y funcionaría con sus puntuaciones de habilidad más bajas, así que sería menos dañino que el mismo hechizo que lanzó Ainz. Sin embargo, se tomará como cumplido los requisitos de habilidad para lanzar el hechizo. Además, ella no puede rechazar voluntariamente el hechizo almacenado, solo puede liberarlo usándolo una vez, lo que puede considerarse como si fuera una extensión, como una debilidad. En cuanto a si se almacena un hechizo, eso depende de si está dispuesta a hacerlo. Sin embargo, al igual que la habilidad que podía usar con destreza que se mencionaba en el epílogo, esto es algo que era imposible en un principio y que se basa simplemente en las posibilidades. La razón por la que no se convirtió en zombie sino en vampiro es porque subconscientemente estaba usando su talento para replicar la magia de Kyu Eirim y absorbió las almas de las personas que la rodeaban, convirtiéndose en el ser no muerto que Kyu Eirim había planeado originalmente ser, otra Kyu Eirim. Sin embargo, su mente solo se mantiene gracias a que el hechizo está en ella. Por lo tanto, su talento ya no puede ser usado para otros propósitos y si este talento o quizás la magia salvaje se disipara, ella se convertiría en un zombie sin mente. Ella es el segundo asiento del nuevo Ainzual Gown. Es la luchadora más débil y el miembro de menor nivel. Sin embargo, sus conocimientos acumulados durante largos periodos de tiempo le han ganado el respeto de los distintos miembros y es aclamada por muchos como una sabia. Además, es muy hábil ayudando a Suzuki Satoru. No hay duda de que ella es la número 2 del grupo. 2. Kyu Eirim Lost Malvar Entre los muchos Dragonlord hay una facción de ellos que se han fortalecido y han reunido camaradas para tratar con los jugadores. Había seis dragones en el momento de su fundación que se unieron a la antigua facción. Si lucharan contra jugadores de nivel 100, el resultado de su batalla estaría en duda. Kyu Eirim, como parte de esta alianza, desarrolló Romper Alma, que es una de las técnicas más poderosas y malvadas de la magia salvaje. Solo hay cinco tipos de magia salvaje que pueden lidiar con ella, dejando de lado si realmente existen o no. Por cierto, la exactitud de llamarlo el más malvado está por verse, por lo que no mencionaremos esa excepción por el momento. Romper Alma se deriva de la magia salvaje del Lord Dragon de la oscuridad profunda, aunque en una versión inferior. Aparte de un puñado de personas que tienen la protección del mundo, cualquier otra persona será masacrada instantáneamente sin ninguna esperanza de resistirse a ello. La muerte causada por esta magia es la destrucción del alma y la resurrección normal no puede revivir a sus víctimas. Sin embargo, también es sorprendentemente agotador e incluso el no muerto Kyu Eirim solo puede usar este hechizo tres veces. Por lo general, después de morir, es decir, después de convertirse en no muerto, un Dragon Lord no puede usar magia salvaje. Sin embargo, Kyu Eirim usó su propia magia salvaje para absorber una gran cantidad de almas de su alrededor y la usó para compensar las fallas de la transformación a no muerto, dándole así la habilidad de usar magia salvaje. Sin embargo, es como lanzar hechizos desde una barra de MP que no puede ser restaurada y cada vez que la lanza, destruye completamente un número fijo de almas. En consecuencia, una vez que consuma todas sus almas, se convertirá en un dragón zombie sin mente. Por lo tanto, una vez que se dio cuenta de que esta magia era inútil, no la usó por última vez. Sin embargo, puede utilizar magia salvaje de nivel inferior como de costumbre. Aunque los Dragon Lord no pueden lanzar hechizos de nivel, ya no es un Dragon Lord, sino un ser no muerto, por lo que puede lanzar hechizos nigrománticos de magia de nivel. Kyu Eirim usó esta laguna para fortalecerse. Carecía de experiencia en la lucha y despreciaba la magia de nivel, y no sabía la importancia de recopilar información, y su falta de cooperación con sus compañeros llevó a su derrota. Sin embargo, para derrotar a Kyu Eirim hay que ser capaz de infligir suficiente daño como para matar primero a millones de zombies, y las únicas personas que pueden hacerlo son probablemente otros Dragon Lord o poseedores de ítem de clase mundial. Se podría decir que sería casi imposible que un individuo lo derrotara. Sin embargo, luchar contra él en grupo llevaría a que fueran aniquilados instantáneamente por romper alma. Desde ese punto de vista, Suzuki Satoru es más o menos el némesis de Kyu Eirim. Por otro lado, incluso si Kyu Eirim estuviera vivo, no podría usar romper alma. Pero si estuviera dispuesto a destruir su propia alma, tal vez podría hacerla una vez. 3. Para Kugane Maruyama, este es el volumen 14. Por lo tanto, mientras pide disculpas a las personas que esperan el volumen 14, el corazón de Maruyama está lleno de la sensación de que ha terminado el volumen 14. El siguiente será el volumen 15 para él. 4. Se suponía que iba a ser un bono de edición de lujo. Pero, egoístamente, insistía en que lo publicaran como un libro. ¿Da la sensación de que podría estar en los estantes con los demás volúmenes? Si es así, eso me haría muy feliz, piensa Maruyama. Además, originalmente, quería añadir las primeras historias de los trece héroes al final, pero sentí que se desordenaría con el tono del epílogo, así que lo eliminé. Tengo la sensación de que Overlord terminará sin que esas historias sean contadas. 5. Satoru-san. Es un hombre que rutinariamente juega sucio para ganar. Deberías haber visto lo noble que era cuando luchaba contra Yaltiar. Dicho esto, este Satoru-san es el que se presenta como un buen tipo en general. Tal vez sería así si no fuera por Nazarick. Se parece a alguien más, pero debería tener una personalidad tan retorcida como su encarnación de la narrativa principal. 6. Kino-san. La pregunta sería si consiguió la felicidad en esta historia. Muy bien, entonces... En cuanto a lo que sucederá después del epílogo, Maruyama tiene una vaga idea de eso en su mente. Por favor, todos imagínenselo como quieran. Pero... ¿Cómo se desarrollarán las cosas? ¿Pelearán, correrán o se reunirán? ¿O quizás tomarán un camino aún más diferente? Me alegraría mucho que pensaras si pudiera escribirlo cuando te vayas a la cama. Tengo la sensación de que, si Satoru compartía sus conocimientos con ellos, el nuevo Ainzual Goun podría acabar con las Pleiades por sí solo. Serían el equipo soñado del nuevo mundo. Bueno, mientras ningún otro ser poderoso se una a la batalla. 7. Kyuai-rim-kun. Cualquiera que haya visto la hoja de personaje al final del libro, debería entender que está 5 niveles por debajo de Satoru. Así que Satoru puede vencerle sin duda alguna. Bueno, si lo piensas así, estás equivocado. Aunque ambos sean de nivel 100, Tochumizan es mucho más fuerte que alguien con 100 niveles de trabajo. En contraste, como miembro de la raza dragón y con poderosas clases de trabajo, Kyuai-rim es en realidad más poderoso de lo que sus 95 niveles implican. Por supuesto, gracias al ajuste de daño basados en el nivel, sus probabilidades de victoria son menores. Si realmente existe o no en la novela principal es un secreto por ahora. Pero si existe, sus 200 años de estudio y acumulación de conocimiento significa que tendrá menos debilidades que en este libro. Bueno, así es como me siento sobre todo esto. 8. La ilustración conmemorativa de Sobin y su boda. La imagen dice lo siguiente. Tal vez sea porque acabo de casarme, pero no puedo parar mi imaginación después de leer hasta el final. Kino-chan es tan linda. ¿Eh? Y Vilai, no tengo ni idea de lo que estás hablando. 9. En este volumen se vuelve a remarcar que la destrucción del arma de gremio significaría la destrucción del mismo. 10. Cuando Suzuki llega al nuevo mundo, la imagen de la naturaleza y lo hermoso del mundo ante sus ojos le hace pensar que estas vistas en su mundo son inexistentes. Solo podrían verse en las arqueologías. 11. Los ojos arcoiris eran muy comunes y normales en el reino de Inveria. Tan así, que quien no los tuviera se vería raro, ya que el 90% de su población los tiene. 12. Cuando Suzuki quiere ayudar a Kino con sus padres, el pensamiento de poder cambiar de raza entró en escena. La posibilidad existe. Y aunque Suzuki no tiene el ítem necesario, nombró a semillas del árbol del mundo como posible solución al cambio de raza. Claro, estamos hablando de un ítem de clase mundial. 13. En este volumen se confirma oficialmente que el orbe rojo dentro de Ainz es su ítem mundial. 14. Kino Fazris Inverun. Dejó de crecer a la edad de 10 años. En la actualidad, se estima que su edad es de 240 años. 15. El nombre Nurunuru, en la línea Canon, pertenece al insecto labio mascota de Ainz. 16. Y último dato. Miembros conocidos del nuevo Ainzual Gown. 1. Suzuki Satoru. 2. Kino Fazris Inverun. 3. Scraea. 4. Nurunuru. 5. Cristal. 6. Plantona o Brandona, según la traducción. 7. Muki. Y bueno gente, con este video terminado, damos por finalizado el volumen extra de La Princesa Vampira del País Perdido. Les agradezco a todos sinceramente el apoyo que me dieron estos meses y de verdad, muchas gracias. Siempre recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Y bueno, por fin terminamos gente. Desde ya, muchas gracias por todo y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora si me despido, nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias.